¿Quién es el coronavirus? ¡Muchas! ¡Tu eres todo! ¡No podemos verte! ¡Mario vete de que vede millones de soldados hait! ¡You are depriving us of liberty! ¡Ci stai privando de la joya de abracarci! ¡Bedarnos besos! ¡Si es adereí mi vida! ¡Tu atacaste nos con tus amigos! ¡Que vayas! ¡Protoblis! ¡Miedo! ¡No es así, no es así! ¡No es así! ¡No es así, no es así! ¡Nos ha perdido la muerte de sus vidas! ¡No, no es así! ¡No es así! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡Nuestro ejército se hará fuerte! ¡Juanini! ¡Fri! ¡Ahochú! ¡Usk! ¡Fé! ¡Fé! ¡Vera! ¡Credinzo! ¡Y tengo las armas para enfrentarte! ¡Respeed! 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 ¡For others! ¡Mun voisin! ¡Muyis náyame! ¡Muy friends! ¡Dishvexten! ¡Me quedaré en casa! ¡Je ne vais pas t'ouvrir la porte! ¡No te voy cahotar! ¡No te voy cahotar! ¡No te voy a ir a la battlefield! ¡Puucho coche ige! ¡To help the one who really needs it! ¡Puè a pocpong xivir con lao ta han! ¡Y yo faré eso con mucho cuidado! ¡Ond leave! ¡When necessary! ¡Samantala! ¡Voglio godere del abbraccio de la mia famiglia a casa! ¡Vreme! ¡Catorvo a mí ni destavale! ¡I will eat healthily! ¡Me las arreglaré para hacer ejercicio! ¡Y vértig no schlafe! ¡Nanita Amini! ¡Nella responsabilitá y solidarietá de l'humanitá! ¡Ciangbure! ¡For doctors and nurses! ¡Nosos heróis! ¡Real heroes! ¡And and God! ¡Even if it does not really seem! ¡Er hat alles unter control! ¡C'est Lui qui controlt tout! ¡He is in a control! ¡Sing! ¡Querido Coronavir! ¡Domineseu detine control! ¡El tiene el control! ¡Ga chugan hachimita! ¡C'est Lui qui controlt! ¡El está en control! ¡He is in control! ¡He is in control! ¡Nosotros! ¡Habwiches con Hecho! ¡jan enkraft! ¡He is Lui! COU 일�a son야! ¡She too! ¡Ah!